Buenas noches a todos y bienvenidos al estilo Stiego. ¿El estilo Stiego o no? Pues hace unos años, viviendo con mi hermana nada más mudarme a Madrid, me vestí por la mañana, me puse en lo que para mí era como un pantalones cualquiera, unos pantalones cualquiera y una chaqueta cualquiera y salí. Fui a la facultad y cuando volví mi hermana simplemente se echara las manos a la cara y dice, Dios mío, ¿no te habrás sido así a la calle? Se hace un silencio y dice, ¿qué pasa? Dice, pero vamos a ver, hombre de Dios, que no pega nada con nada. Entonces, desde ahí ha empezado una carrera y un entrenamiento constante para encontrar colores que combinasen y busco a gente que me ayuda a entender esa personalidad, que me ayuda a entender esos colores y me ayudé a lucir un poco mejor, ¿no? El estilo viene marcado por nuestra personalidad, por aquellos que nos quieren, por aquellos que compartimos y cómo vivimos todos los días y creo que en general con Black han sido capaces de plasmar el estilo de cada uno de nosotros. Hoy desfilarémos por esta pequeña pasarela, pero todos los días cada uno de nosotros sale y desfila por su vida. Por favor, si aplaudís, hacedlo bien alto para que a nosotros nos lleguen, porque igual que Tom Black ha sido capaz de expresar nuestra personalidad a través de, quizás colores que no veamos, pero sí cosas que sentimos, a nosotros nos gustaría sentirse a todos vosotros, así que muchísimas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.